Prodiste sombras y ciencias en un manga donde relato mis tormentos Cabrín agarra en la batalla, una depresión sin final Buscando respuestas en lugares descolidables Abandoné los estudios, caí en la oscuridad La depresión me envolvía sin piedad Buscaba un lugar en el mundo sin encontrar Hasta que mi propia sexualidad empecé a explorar Entre sombras y silencios, mi realidad En esta historia mi identidad, lesbiana y fuerte con dolor En el manga de mi vida rompo el candado Contrate los servicios de una score lesbiana Un paso arriesgado Hasta que mi vida rompo el candado